Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los señores ministros, de los señores representantes de las Fuerzas Armadas, de parte del Gabinete Provincial y, obviamente, de nuestros asociados coreanos que hacen posible este emprendimiento que no se trata exactamente de un parque eólico, sino de una solución integral que va más allá en sus objetivos y en su pretensión, basado en que la intención es producir los equipos íntegramente en forma local, es acompañar el desarrollo de los parques eólicos con algunas soluciones que se pueden añadir sin demasiado costo y con enorme beneficio. Y cito solamente y por caso que acompañando la línea de transmisión que necesariamente es obligatoria para acceder al SAD y para poder manejar a distancia la operación de la generación de energía, esto se hace mediante el tendido de una fibra óptica, a la cual añadiremos una capacidad suplementaria para poder disponer en toda la provincia de un enorme potencial de Internet y transmisión de datos, de señales y de voz. Dicho esto, pensamos que, como dicen nuestros colegas franceses, el sistema debe ser gañan-gañan, es decir, que la empresa vuelque en la comunidad parte de lo que recibe de la comunidad. En ese sentido, el proyecto también es ambicioso en cuanto a la transferencia de tecnología y en cuanto a la capacitación y a pretender que toda la mano de obra a emplear sea local, sea de la provincia de Santa Cruz. Esto es a grandes rasgos el proyecto que es ambicioso y que lo comenzamos al revés de cómo empieza todo el mundo. Empezamos primero buscando el dinero, gracias a la ayuda de nuestros amigos coreanos. Entonces disponemos de toda la financiación para concretar este sueño que nos hemos propuesto.